Continuamos saludando a Inés Gómez Flores, a Diana España, a JJ, a Juan David, a Claudia, a Yoli, a Luz, a Don Miguel. Estamos ya en la noche, usted ya hace la verdad, en la noche, martes, 28 de julio, y nosotros apenas en la noche. Con la estrella de Siloé iluminando para toda la ciudad de Santiago de Cali, con el saludo para todas, todos y todas. Así se ve la montaña mágica de Siloé en esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloé. Reiteramos el saludo para Luz, para Yoli, para Don Miguel, para Inés, para Claudia, para JJ y para Juan David, allá en Madrid, en esta noche fría, con bastante viento, como pueden ver los árboles ahí, que mueven las ruedas de los árboles. Y así ya la gente que viene, la población de Siloé, que viene a trabajar y estudiar, ya la mayoría, ya han pasado, ya están en sus hogares para descansar y mañana a visitarse por lo menos a Juan David. Saludando, pues, a Inés Gómez Flores, allá en España, Don Miguel, Yoli Luz, Claudia, JJ y Juan David. Estamos con la estrella de Siloé. Gracias. Gracias. Gracias.